El IBEX 35 ha abierto la penúltima sesión del año a la baja y perdiendo la barrera psicológica de los 9.700 puntos alcanzada el pasado viernes. Además, en la apertura conocíamos el dato del IPC que cerró 2019 en el 0,8% en tasa interanual, cuatro décimas por encima de noviembre por el incremento de los carburantes. En clave empresarial, protagonista Técnica Reunidas, que va a construir una refinería de crudo en Argelia por 1.800 millones. Al igual que el IBEX 35, el resto de las principales bolsas europeas han abierto la sesión de este lunes a la baja. Como dato macroeconómico de referencia, hoy en Alemania se publica el dato de ventas minoristas. En Estados Unidos habrá que estar pendiente del dato de la balanza comercial del mes de noviembre. El viernes, Wall Street cerraba con tono mixto. Eso sí, su índice tecnológico, el Nasdaq 100, cerraba por encima del récord de los 9.000 puntos. En Asia, Tokio ha cerrado con pérdidas, pero su principal indicador, el Nikkei, ha terminado con su mayor cierre anual desde 1990. En Hong Kong, el Hang Seng ha marcado un nuevo máximo de los últimos cinco meses. En las materias primas, el precio del barril de Bren cotiza en el entorno de los 67 dólares. En las divisas, la relación euro-dólar se mueve en las 1 con 12 unidades y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,42% con la prima de riesgo en los 65 puntos básicos.